Hola amigos, como ven estoy haciendo una macetita de segmento tratando de darle la forma de un corazón porque me gustan las hacerlas yo cuando no puedo conseguirla me las ingenio para hacerla de cemento ahora le estoy dando la formita más o menos alisando el material y ahí me va quedando en forma de corazón para poder hacer un reto así ha quedado, ahora le voy a hacer también el hollito de drenaje no da trabajo, si el que le gusta trabajar con el material de cemento lo puede hacer perfectamente este ahí hago el hollito de drenaje y bueno, ahora cuando seque dos o tres días ya estaré tratando de pintar voy a usar el color rojo usted le puede pasar una lijita para emparejar más el material yo le estoy pintando con este color rojo le voy a dar dos manos para que quede más fuerte el color y tapa bastante las imperfecciones que pueda haber quedado porque como uno no sabe mucho, ¿no? este, miren así está quedando me paso una manito de gato bueno así ha quedado yo le ya le puse a secar también para poder hacer este reto miren, así ha quedado ponemos el el sustrato y ahora vamos a estar colocando unas unas plantitas suculentas este otras también que no son suculentas dándole ahí un poco de vida al corazón con las plantitas el cordón de San José el sedum el sedum este, ¿cómo es? bueno, no recuerdo el nombre cuatro tipos de sedum la puse ahí bueno espero que les guste el video amigos que también puedan hacer este reto que fue iniciado por la señora Juana del jardín de Doña Juana el jardín de Doña Juana precioso este ese canal que ustedes puedan visitarlo puedan seguir los en vivos que hace la la amiga también muy interesantes y bueno los que quieran hacer el reto queda abierto porque yo no sé quién no lo hizo o ya fueron invitados entonces los dejo a abierto este reto para para los que quieran seguir y ya les digo pueden hacer un corazón con lo que sea si no tienen uno con corazón bueno hasta el próximo video muchas gracias por el video y